Y regresamos con nuestra invitada, la preciosa Cheyenne Gerardi, actriz, modelo, venezolana. ¿Nunca participaste en un concurso de belleza? ¿O sí? Empecé, sí. Ah, porque digo yo, con ese físico y en Venezuela... No, no, pero es que allá hay que pasar mucha hambre. Y eso sí es, de verdad, eso sí es un sacrificio. Para mí no, yo no puedo. ¿Comes bien? Yo como bastante. Qué bueno, pero tienes tremendo cuerpo, no sé. Tengo buena genética. No, no se aprecia que comerías demasiado, ¿no? No, no, tengo buena genética, por suerte. Qué bien. Volviendo al tema de la lista que querías cumplir de tus deseos antes de morir. En plena quimioterapia, muchos amigos te sorprendían y te decían, hey, ya tenemos esto, sí lo vas a hacer. Cuéntanos. Bueno, tú sabes que, para empezar con este tema, yo digo que es mejor tener sueños y morirte sin haberlos cumplido todos que morirte sin sueños. Por supuesto. Entonces, es importante tener un bucket list y seguir llenándolo. Y no verlo como algo para deprimirse. Al contrario, eso es algo divertido. Lo cierto es que yo dije, bueno, ¿qué cosas me gustaría hacer? Me gustaría ir a los carnavales de Río de Janeiro. A mí también, no lo he hecho nunca. Me gusta. Y así hicimos un bucket list, mis mejores amigos de Venezuela y yo. Entonces, mi amigo, uno de ellos, me llamaba siempre en el día de la quimio. Ellos estaban en Venezuela y tú acá. Ellos estaban en Venezuela. Ellos están todavía en Venezuela. Me llamaban, che, jay, como cuánto tiempo crees que te recuperas en esta quimio. Y yo, ay, no sé. Siempre como, no sé, como 15 días. No sé, bueno, porque estamos comprando los pasajes para irnos a Río de Janeiro, a los carnavales de Río. ¿Qué? Y yo comenzó a gritar. Bueno, esa vez, particularmente, esa vez que yo comencé a pegar gritos, en plena quimio, te estoy diciendo. Llegaron las enfermeras, llegaron los médicos. Aquello fue, porque pensaban que me estaban dando un ataque. Claro. Porque yo estaba, yo estaba gritando y era de emoción. Y todas esas cosas las he disfrutado. Tanto que ya me acostumbré y ahora no quiero parar. Claro. Y además, además del carnaval de Río, ¿qué otra cosa hiciste? Bueno, nosotros nos fuimos a dar un paseo por aquí en Estados Unidos. Hicimos un tour grandísimo para esquiar. Después nos fuimos al Gran Cañón. Nos fuimos a Las Vegas. Venecia. Qué bueno. Roma. ¿Mónaco? No. ¿Todavía no? En tres semanas. ¿Pero en tres semanas vas? Sí. Ah, muy bien, porque vas a Fórmula 1, que era uno de tus también sueños por realizar. Fórmula 1, sí, no, no, de verdad que yo no he parado. Hay que hacer ese bucket list. Como si uno se fuera a morir y renovarlo cuando lo vayas haciendo. Que me encanta. Qué buena idea. Qué buena idea. Vamos a hacer una pausa, nos actualizamos con las noticias de último momento. Regresamos en solo 90 segundos con Cheyenne Gerardi.